Me dijo, mira Mayito, en estos días tú tienes que alejar la energía negativa y no tener enemigos. Y entonces, yo lo que quiero en realidad, Carlucho, hoy cumplir con una promesa. Y yo quiero en realidad que tú, que tú me lo permitas a mí. Quiero que me permitas una cosa que quiero hacer hoy. Yo quisiera llamar, y que se siente aquí, quiero... ¿Cómo es que se llame la su muchacha? No, la muchacha no. ¿Cómo se llama? La estrella de este show. ¿Cómo se llama ella? Indira. Indira. Indira, eso no tiene acento, ¿no? Indira, ¿tú crees posible que puedas venir y sentarte aquí? Sí, sí, pero no puedes... ¡Eh, un momento! Con esa música no. Si la van a traer, tráigala con Hakuna Matata. Ah, bueno, tráigala. Hakuna Matata. Sí, tienen que traérmela con... Sí, yo senté en mi disco y me saludaste al final. Vamos al safari, ya estamos llegando, vamos a cazar cocodrilos y elefantes. Vamos al safari. ¡Qué lindo ha venido! ¿Sabes qué? Me recuerdas a Diva la coladora. Lo único que te falta... ¿A qué? Era Dora, maestro. Ah, ¿dije Diva? Bueno. Era porque a ti te viste Diva Fashion. Ay, qué error cometí. Mira, calor. Era Dora y dije Diva. ¡Wow! Me equivoqué. Bueno. Bueno, ¿sabes qué? Prefiero Diva Fashion, que es quien te viste tan bonito. Diva Fashion. La dirección es 3902 del West y la 12 avenida en Calle Aría. Diva Fashion. Todo suyo. Pues el mayor respeto, estas son cosas que yo no hago, pero yo creo que es el momento. Y te voy a decir una cosa y mira, y te voy a hablar mirándote. No. No, Anticablos, díganle a Dora que se suba un poquito el cipe. Ah, no, eso es un problema mío. Un poquito el cipe. Que tiene la cenaida a punto de salir a cazar. A ver, a mí no me interesa eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Y eso que le voy a decir, Indira, te lo voy a estar diciendo mirándote los ojos para que tú no vas a pensar que... Porque a mí me gusta la sinceridad, hablar por delante y hablar por delante siempre. Carlucho, por favor, yo te quiero mucho, Michini, pero esto es un momento serio y que todo el mundo tiene que ver. Venga, quiero que te voy a decir, mira. Como estamos en esto, celebrando lo que os cuyo bien, y yo creo que es el momento importante para decirte lo siguiente. Yo no sé por qué tú y yo no nos llevamos. Nunca he venido ahora. Porque uno dice, bueno, ¿qué me ha podido hacer ella a mí? El problema es que ella me cae más de gratis. Y entonces, mira, yo te digo de corazón una cosa. Como no hay ninguna razón para que nosotros nos llevemos mal, yo quisiera, a no ser que tú tengas alguna razón para llevarte mal conmigo. Yo, Mayito, si yo francamente... ¡Ay, francamente! ¡Qué palabra más linda! A lo mejor que has dicho. ¡Francamente! A ver, ¿francamente qué? Yo, francamente, no tengo nada en contra de tuya. Yo no sé por qué tú todo el tiempo me estás tirando puya y la cosa y te burlas de mí. Yo no sé, me pones cara. Vamos a hacer una... ¿Cómo te llamas? Disculpa el nombre, es que ha llegado el nombre. ¡Ay, por tu madre! ¿Y qué? Indira, Mayito. Ah, Indira. ¡Ay, qué nombre, por tu madre, Indira! Indira, mira, yo te voy a ser sincero, además de corazón, me alegra tu franqueza. Eso es una hipocresía de ella. Pero mira, te voy a decir una cosa de corazón. Si es verdad que tú y yo no tenemos ningún problema, te voy a decirlo primero. No, no. Te voy a decir otra cosa. Vamos a limar las paredes. Ah, está bien. ¿Qué te parece? Está bien, me parece perfecto. Bien, bien. Entonces, ¿tú crees que nos juegas? Entonces, al menos vamos a decir que somos amigas a partir de ahora. Bueno, si tú lo dices, está bien. Ay, gracias, mira. Está bien. Gracias, y ya te puedes retirar ahí. Bueno, gracias a ti. Mira cómo ella se embulla con el micrófono. Ay, por tu madre. Por cierto, niña, el modelito ese está en la edición. Una lástima que no sea tuyo. Oiga, oiga, oiga. No, no.